Esta semana se celebra el día de la prueba del VIH y la pregunta es, ¿ya se la hizo? Cada vez hay más alternativas y ojalá menos excusas. Doctora Fernanda. Sí, buenas tardes. Menos excusas. Los avances que tenemos no solo en diagnóstico sino en tratamiento del VIH han sido tremendos y han cambiado la historia de quienes viven con esta condición. Pero aún así persiste en el miedo, el estigma, la desinformación. Y eso se ve reflejado, entre otros, en que aún uno de cada tres casos recién diagnosticados llega en etapas avanzadas de la infección. De verdad, de todos depende, no solo la prevención, sino también que no haya más diagnósticos tardíos. Hoy en Colombia hay alrededor de 141 mil personas que viven con VIH. Sin embargo, escuche esto. Unas 40 mil no saben que tienen esta infección. Por eso, hacerse la prueba es un acto de responsabilidad. Lo importante es que identifiquemos en Colombia el 95% de la gente que tiene VIH. Que ese 95% identificado lo pongamos en tratamiento. Y que ese 95% en tratamiento llegue a estar indetectable. Si logramos esto en Colombia, podemos decir que terminamos con la pandemia del SIDA. Es que la detección a tiempo hace la diferencia. Los avances en tratamiento han cambiado la historia del VIH, que ahora puede ser manejado como cualquier enfermedad crónica. Y además que las personas con VIH en tratamiento y detectadas a tiempo, tienen una calidad de vida casi igual. Pueden estar en su sociedad, pueden casarse, pueden tener hijos. Entonces, allí la importancia. Es que una persona que, por ejemplo, conoce su situación y accede a tratamiento, no transmite la infección. Una persona que está en tratamiento y que tiene una carga indetectable, no transmite VIH. Cuando la gente toma la terapia, lo que hace la terapia es evitar que el virus se replique. Al no replicarse, pues no hay virus circulando en sangre. Eso se llama indetectabilidad y eso hace que no hay transmisión de VIH. Además, recuerde, el VIH no presenta síntomas iniciales. Pueden pasar años antes de que el cuerpo dé alguna señal. Por eso no hay excusa. Usted puede solicitar la prueba ante su EPS en fundaciones o incluso realizarla en casa. La prueba VIH permite localizar anticuerpos para el diagnóstico de VIH. Es una prueba completamente gratuita y es confiable porque la prueba nos demuestra a nosotros un 95% de reactividad. La prueba se recomienda cuando se inicia la vida sexual y, aunque depende del riesgo, puede realizarse con regularidad cada año. Debes esperar al menos unas tres o cuatro semanas, ya que las pruebas rápidas ahora son mucho más sensibles. Pero para estar tú segura de que no adquiriste el VIH en ese momento de riesgo, a los tres meses después te hace la prueba para estar ya seguro. Si adquiriste o no adquiriste el VIH en ese momento. Pregunte, busque asesoría, derribe mitos y prejuicios. El VIH es un tema de todos. No me cansaré de repetirles. Hacerse la prueba del VIH es cada vez más fácil. Y créanme que conocer su estado les permite tomar mejores decisiones tanto en prevención como en tratamiento. Aquí, literalmente, como decía una antigua campaña, ese conocimiento es poder. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Y a pesar de que los pacientes de VIH tienen incluidos en el plan de salud los medicamentos y los tratamientos, muchos de ellos todavía se ven obligados a acudir a la tutela para recibirlo. Rocío Franco nos tiene el panorama. Hoy más del 90% de los tratamientos e intervenciones para tratar el VIH están en el Plan Básico de Beneficios en Salud. Pero aún así, los pacientes tienen que acudir a la tutela para acceder, por ejemplo, a los medicamentos. Cifras de la Corte Constitucional revelan que hasta el momento se han interpuesto por este tema más de 1.028 tutelas y de ellas, 22 son sentencias fijando jurisprudencia de derechos. Y de eso da fe Jorge, un paciente que evidencia los problemas del sistema de salud. Las personas que vivimos con VIH necesitamos que no se presenten dentro del sistema de salud las barreras que muchas veces limitan que permanezcamos dentro del programa de salud de una forma confiable, que tengamos una buena calidad de vida. Para quienes tratan el VIH, las barreras para el diagnóstico y atención aún persisten frente a las 141.000 personas que la padecen en Colombia. Las barreras de acceso al tratamiento y al diagnóstico constituyen la principal falla para que las personas no logren la detectabilidad, no se diagnostiquen temprano y no tengan continuidad en el tratamiento. Otra de las barreras es la falta de diagnóstico. Las barreras siguen siendo falta de disponibilidad de pruebas. Además, algunas regiones del país no invierten dentro de sus planes de intervención colectiva más recursos para hacer tamizaje temprano. Se suma a esto la falta de atención de extranjeros con VIH. Cerca de 22.000 personas migrantes provenientes de Venezuela viven con el VIH, pero el sistema de salud solo está registrando cerca de 4.500. Por eso hoy la respuesta del Estado colombiano y del gobierno nacional debe incluir una respuesta general. Para los expertos se hace urgente una atención oportuna, ya que el 38% del diagnóstico se hace cuando la persona ya padece este síndrome, es decir, en fase avanzada.